Salve María, estamos una vez más aquí reunidos para comentar el Evangelio del Día. Hoy el Señor nos trae una enseñanza fundamental, pero es necesario que prestemos atención para poder obtener el mejor resultado de nuestra meditación. Salve María, el Evangelio de hoy nos dice mucho, porque vemos a los discípulos de nuestro Señor que van delante de Él para buscar alojamiento. Van contentos, van radiantes, van felices porque están conduciendo nada más y nada menos que al Mesías, al Hijo de Dios vivo, el hombre que hizo tantos milagros, el hombre que curó tantos enfermos, el hombre que hasta entonces ya se tornó famoso. ¡Qué maravilla! Llevar al propio Hijo del Hombre, el propio Dios, el propio Verbo encarnado y ser aquellos que van a prepararle el lugar. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Cuando ellos llegan, tocan la puerta, piden alojamiento y, ¡qué tristeza! Son rechazados y nadie quiere darle hospedaje al Salvador. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué sucedió con esas personas que delante de una personalidad tan grande deciden negarle el hospedaje? Este Evangelio, queridos hermanos, nos muestra que, si bien es cierto que el bien nos trae una serie de beneficios, una serie de comodidades, una tranquilidad, una paz de alma propia a la práctica de la virtud, el bien no está exento de dificultades, de probaciones y de problemas. Nosotros que hemos escogido el camino del bien, vamos a pasar por muchas dificultades y muchas dificultades precisamente por ser buenos. Veamos que en la primera lectura del libro de Job se nos muestra este hecho simbólico y que es una prefigura de nuestro Señor Jesucristo. Job, un hombre justo, un hombre que cumplía con entera perfección la ley de Dios, en determinado momento es visitado por la desgracia, es visitado por el sufrimiento. Sin embargo, queridos hermanos, Job nunca se rebeló contra Dios. Job nunca reclamó de los problemas que le acometieron en su vida. Y es así también como debemos ser cada uno de nosotros. Por eso, en el Evangelio, cuando Santiago y Juan, viendo que se le había negado hospedaje al Salvador y piden al Señor para que caiga fuego del cielo y los consuma, nuestro Señor les repreende. ¿Por qué? ¿Por qué? Ciertamente, por justicia, ellos merecerían que cayese fuego de la tierra, que cayese fuego del cielo. Merecerían eso. Sin embargo, nuestro Señor quiere enseñarles que el bueno debe pasar por tribulaciones, el bueno debe pasar por dificultades. Por lo tanto, usted que me escucha, usted que abrazó el camino del bien, y una prueba de ello es esta liturgia que usted está escuchando, usted que decidió el camino del bien, va a pasar por muchos problemas durante su vida. Va a ser incomprendido seguramente hasta por sus propios familiares. Va a ser incomprendido en su trabajo, va a ser incomprendido en el colegio, en la escuela, en los lugares donde se encuentre, pero véalo con ojos sobrenaturales. Véalo como una manifestación del cariño de Dios. Si yo soy perseguido por el mundo, si yo soy perseguido por el mal, es porque estoy en el buen camino. Porque Dios está premiando mi fidelidad al bien. Porque Dios está premiando mi integridad, mi recta disposición de hacer las cosas según la voluntad de Dios, según la voluntad de nuestra Madre María Santísima. Vamos entonces a pedirle a Dios, por intermedio del corazón inmaculado de su Madre en esta liturgia, que nos conceda esa fortaleza de ánimo para poder aguantar con amor, con resignación, todas las cruces que Dios nos mande a lo largo de nuestra vida. Y pidámosle que nos conceda la gracia de después de haber pasado por muchos sufrimientos, gozar de la dicha eterna con el Señor por toda la eternidad. Y para finalizar, les dejo como es de costumbre, mi bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María.